Shakira y Maluma lanzan, clandestino, la nueva canción en la que colaboran, foto tomada de web. Shakira y Maluma sorprendieron a sus fans con una nueva colaboración que salió a la luz mundialmente este viernes clandestino. Es la nueva colaboración de los colombianos y está convirtiéndose rápidamente en tendencia en plataformas de música y redes sociales. De acuerdo con debate, la nueva colaboración de Shakira y Maluma es un reggaetón sobre una historia de amor furtivo, prohibido. De momento solo está disponible la canción pero seguramente no tardarán en lanzar el video musical. Una vez más nos juntamos con Maluma y tenemos una nueva canción en preparación para el verano, comentó la intérprete colombiana en sus redes sociales. Anteriormente Maluma y Shakira ya habían colaborado antes en temas como, chantaje, diatrap, temas que superan los 2,2 billones de reproducciones en YouTube y que están incluidos en el disco, El Dorado, de la colombiana. Con, clandestino, sonando, los artistas colombianos de muestra nuna viz y más el buen momento de la música latina en el mundo, y acudales. An.